Cumpliendo con ustedes, con este compromiso, yo le doy un compromiso de todas las personas. Y hoy, un aplauso muy fuerte para todos los oficiales del Consulado General Americano Monterrey. Vamos a hacer algunas clínicas deportivas aquí durante el próximo año. Vamos a estar aquí muy pegados de la mano con ustedes. Hacer un evento también para el día de los niños. Perfecto. No nos vamos a poner en orden, ¿por qué? ¿Cómo se sabe, no? Ok. Vamos a seguir. Y los de los que nos vamos, les regalamos hasta la entrada. Ok. ¿Tú vas a seguir para allá? ¿Tú vas a ir para allá? Ok. Ahora, para este jugador, le va a pasar la bola. Ok. ¿Tú vas a ser el paso? ¿Tú vas a hacer más? Tu vas a decir, ¿va a decir? ¿Tú vas a decir? ¿La es? ¿Tú vas a decir en fuerza? ¿Vienes? ¿Los de los de las bases? ¿Vas a ir al lado? ¿Ok? ¿Los de las bases? ¿Vas a ir al lado? ¿Vas a ir al lado? ¡Los de los de los de los de la casa! Saludos a todos. Muchas gracias. Todos los que le dios, le dios, le dios, le dios, le dios le dios y y y y y y